Tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Hoy Habría sido excelente si no hubiera encontrado a un sujeto El encuentro de Magdalena y Petronio Estoy seguro de que María Magdalena Dejó huella Te hará olvidar ese... ese incidente desagradable Y el destino Los volverá a reunir Esto no puede ser Mientras Jesús ¿Quién es aquel que está con Simón? Jesús, el hijo de Dios Coloca tu barco en el mar Si realmente me conocieras Confía en mí Semana de Milagros Hoy a las 10 Latina Televisión ¡Vive contigo!